Rata muerto y te ve Mami mate de razones yo no necesito Si te doy el panty te quito Me dice que si no lo llevo a repetirle es un delito Que en su cama estoy invisto Quiero accesar tu piel Recuerdo la primera vez Que te anúbaste y me dijiste Papi amarrame A veces se salva baby Dicen que soy el malo pero yo Soy el que sacude de tu cuerpo Tu diablo, tu calor Mami en todo fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que te den con maldad Que te den sin perdón baby Yo soy el que sacude de tu cuerpo Tu diablo, tu calor Mami en todo fui yo Es que a ti te gustan con maldad Que te den sin perdón Que te hale el pelo Uh ugh we away La fuerza te llena de polvoras como en el Necivi Deca que se ensucina pa modelarle y lo gene Perese culele mi Yo soy tiboy en lo Y tú te hackear, lo mismo si estuviera natural o operar Me haciéndole porque quiere los dos aretes marcado Tengo un día de este lado, que está rica que me vine Pero no se me ha bajado Te quiero desprender de luz, te voy como una fula Tú me vi rápido, moja y lo sabes tú Después nos vamos en el amor amarillo Pikachu Para aburrirme no pongas canso a mí en YouTube Y si tú quieres, vuelve a verme Si te pones una pa' chingarte bien, no, bebé Y tus familias dicen que van a matarme Chíndame como si no va a volver a tenerme Dicen que soy el malo, pero ya Soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor Baby, este no fui yo Es que a ti te gustan mandoleros que te den con malas Que te den sin perdón, baby Yo soy el que sacude todo tu cuerpo, tu diablo, tu calor Baby, este no fui yo Es que a ti te gustan mandoleros que sea un hijo de puta Mami, tú la fuerte, quiero felicitarte Si fuera Picasso, tú fueras mi mejor arte Nena, si te busco porque tengo ganas de darte Ese culo es tuyo, mami, ven y comparte Me gustan mandoleros y yo, que soy un cuero Nos montamos en la Mercedes y hacemos un reguero 23 posiciones pa' que cante mis canciones Tú me vas a pedir que te metas sin condones ¿Qué cojones? Aquí se gata chavo con cojones La semana pasada le mandé a hacer los melones Quiere que la amarre y que la lamba toa Le hago daño y vuelve que yo soy su droga Solita se moja, se explota la rola Ella es mi blanquita y la voy a dejar roja Baby, no te vayas a resistir Estoy loca pa' dejarte la adentro No puedes vivir sin mí Estamos claros que contigo conecto Uh, 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 uh Es masoquista y ella va a volver Uh, 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 uh Dicen que soy el malo, pero yo Soy el que sacude todo tu cuerpo Tu doble, tu calor, y baby, esto no fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que te den con maldad, que te den sin perdón Baby, yo soy el que sacude todo tu cuerpo Tu doble, tu calor, porque todo fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que hacían ni huaputa que te den el pelo Adiós, Earths Raja tuena muerta ahi Baby, yoédate cómo también Sayle baby Indian popping Anthony Raja tuena muerta ahi Y tasty Anim Amazon куп You 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 Gracias por ver el video